La inteligencia artificial, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos definir la inteligencia artificial, muchachos? ¿Cómo? ¿No? Híjole. Bueno, son una serie de códigos. ¿Códigos? Ajá. La inteligencia artificial al final del día, este, son sistemas informáticos. Sí, claro. Son sistemas informáticos. ¿Qué es la informática? Códigos. 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 Unos y cero. Sistema binario. Así es. ¿Cero y uno? Sí. Uno. Uno y uno. Dos. Cero. Uno. Y cero, cero. Sistema binario. Bueno, si te suman los unos, que los cero son los espacios, ¿no? Papi, dijo, esencial, ¿no? Te lo dice una informática. La pinga es no binario, por eso me entiendes. No me quiero meter en el sistema, no me voy a ver tu comentario. Pero, este, es el sistema binario, precisamente, de ceros y unos, donde eres, o eres cero, o eres uno. Eso es la base de toda la informática. Por eso ves ceros y unos, cuando ves este, supuestamente, oh, estamos viendo el código, la matrix, de ceros y unos, porque es el código binario. Pero eso, una plataforma que tiene un montón de información, ¿no? Una base de datos gigantesca. De eso se trata, que, de tal manera que, la computadora empezó, o la enseñamos, o la programamos, para que razonara. Correcto. Si uno más uno es dos, dos es mayor que tres, ¿sí o no? No, no, no. Entonces, la computadora enseñó valores y tomó decisiones. Ah, entonces, hago, ¿sí me explico? Ok. Y esos son los diagramas de flujo. ¿Me das criterio? Le das, exactamente. Es el rombito que toma decisiones. Si es sí, sigue este proceso. Si es no, sigue este otro proceso. Si no sé, si es igual, sigue este otro proceso. Es eso. Eso que le cae tan gordo a los morros cuando estoy en informática. Bueno, los diagramas de flujo, sistema binario, etcétera, etcétera. Que, al final del día, hacemos que una computadora, o un sistema, porque ya necesariamente se va a computar. Un sistema, bueno, sí es computadora porque va computando. Este, tome decisiones. En este caso, está tan evolucionado, que lo que van a escuchar a continuación, tiene que ver con nuestro Valentín Elizalde. Y, recopilando, alguien se encargó de dar toda la información de Valentín Elizalde. Los tonos musicales. O sea, la computadora registra su do, su si, do, re, mi, fa, sol, ha sido, sus largos, etcétera, etcétera. Tonos, pronunciaciones. Y, producto de la inteligencia artificial, la famosa, la más famosilla. Esto, nunca lo cantó en vivo. ¿Sabes? No. Nunca lo cantó en vivo. ¿Ya lo habíamos hecho, presentado algo? Eh, con Vicente Fernández. Sí. Oye, para la moda, ella va a ir a sol. Sí. Perdón, pero ya lo habíamos presentado antes, con Vicente Fernández. Y ahorita, fíjate, pero hasta las expresiones. ¿Vuelve a empezar un poco? Ok. Ahí tiene, ahí, ahí hace, Valentín sale, dice. Ahí va. Sí, bien. Ya, la computadora tiene todo el abecedario. Sí. Y los amigos. Sí. Vamos adelante, Gustavo. Sí, bueno. Sí, pues, ahí va. Ahí va. Ahí está, ¿no? Valentín, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Valentín. ¿Valentín, ¿eh? ¿Valentín? Son los efectos de una computadora. Que reconoce los documentos reales de Valentín Sánchez. ¡Ah, pali! ¡Qué canina! Y está idéntico. Y sí. Pero imagínate qué tan chocha es la información que tiene la Matrix, en este caso. O el programa que está haciendo la Inteligencia Artificial, que inclusive pudiera llegar a fabricar con Valentín Sánchez. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, pali! ¡No, si está bien pesado este asunto! Y como él, hay otros artistas. ¡Sí, claro! ¡Te lo ofrezco! A los cuales ya se les dedico un poco de tiempo. No lo duden que próximamente sea la Inteligencia Artificial la que venga a operar el hogar de la Matrix. ¡Ay, no! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ay, no! La Inteligencia, pues, lo explica. Pero, pero, pero sí que hable de este lado, de mi crómonos, ¿no? Así es. Ahí está, mira. Mira. Ahí ya baila solo. ¡No! No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. Ahí está. Ahí está. De eso, de eso se trata el decreto judicial. ¿Te has puesto a pensar cuáles son las dificultades que no pudieran hacer? ¿Cuáles condiciones que no pudieran desarrollar el teléfono sin la función? Con éxito. ¿Ya? Ya, abuelo. ¿Ya, abuelo. ¿Ya, abuelo. Ya, abuelo. Ya, abuelo. Ya, abuelo. Necesitan un programa. Cargan. Y necesitan un piloto que le enseñe la... Ya se pueden, ya se pueden ellos... La inteligencia artificial ya está programada para nutrirse. Sí. De información. ¿Puedes agarrar Uber? Que no, que no tiene conductor. Se maneja solo. Se maneja solo. Bueno, en Estados Unidos el carro, el Tesla se maneja solo. O sea, ¿habrá alguna profesión que todavía no pueda hacerla? Porque tú le dices a Siri. Siri, cuéntame un chiste. Y te lo cuentan. Te lo cuentan. Te lo cuentan. No sé cuántos tengan la... Vaya, te vaya a contar y si sean buenos o no. Pero yo creo que con nosotros hoy le va a fallar. Jajaja. 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 Que puedes diagnosticar, no? Te vas a diagnosticar. Hay rasos. Máquinas. Las máquinas. Las máquinas. Las que te sacan de las máquinas. Es el mismo lenguaje. Exacto. ¡Ah! ¡Cuáles más, peña! Yo creo que operado yo creo que operado. Ay sinceramente. ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato!